...de filete de lomo, pimienta negra molida, una taza de harina, cinco huevos, dos dientes de ajo pelado, una cucharada de semilla de chía, tres tazas de pan rallado. Además vamos a necesitar tres tazas de perejil, ¿verdad? Una taza de avena, media taza de linaza, un litro de aceite vegetal, tres limones y ya... Y la reina milanesa va a salir aquí. Mira, mira lo que es esto. El matillo del cocinero Thor. Y lo vamos a comenzar a estirar. Para hacer esta milanesa, amigo, cualquier tipo de corte de carne nos sirve. Aquí estamos utilizando lo que es el filete de lomo, también podemos utilizar lo que es... Me enteré que ahí en Santa Cruz se le llama el bollo a lo que nosotros le llamamos la pulpa. Igual nos sirve porque nosotros la vamos a estirar aquí, ¿no? Ah, ya. ¿Cómo se enteró usted? No, porque estaba allá por aquí. Ay, ay, me llevó recién el chisme. Ya, vamos ahí a darle átomos. Miren, ya, ahora aquí vamos a comenzar. Rápidamente llevaremos las papas, ¿ya? Ah, papa frita al aceite caliente. Así de fácil y sencillísimo. Ya, muy bien. Para ganar un poco más de tiempo. Me gusta eso. Ya, lo dejamos ahí. Ya. Por favor. Y de paso nos da aquí espacio, ¿ya? Eso. Vamos a agarrar y vamos a poner aquí el huevo. Me alcanzan unos tres más. Tres huevos enteros los huevos, amigo. Tres huevos enteros, porque lo vamos a nosotros a mezclar ahorita con la chía. Ahí vamos primero ya a la chía. La chía. Maravillosas propiedades. Son unas bombitas de proteínas, de vitaminas. Yo sé que estabas muy bien. A ver, si puedes hablarnos un poco de la chía. Claro que sí. Yo les... A ver, ¿sabían qué? Sabían qué. Escuchen, atentos. La chía. La chía tiene cinco veces más calcio que la leche. Ah, no sabía. Sí, muy bien. Qué gran dato. Bombitas, bombitas nutritivas. Además, sirve como proteína también. La gente que está cuidando mucho lo que es la fibra. Atención, la chía es importante. Y lo va a poder consumir en una milanesa. O sea, ¿quién se imaginaba eso algún día? Ay, porque ahí lo vamos a rebosar. Pero falta ahí todavía un poco más. Falta, falta. Miren, aquí ya lo hemos mezclado solamente pimienta y sal. Mimienta y sal, a gusto. Aquí vamos a agregarle lo que es la harina. Ah, ya. Muy bien. Un poco de harina. Ah, aquí pueden utilizar también lo que es la harina de quinoa. Ah, me gusta. Aquí estamos utilizando lo que es la harina de trigo, ¿ya? Me gusta. Aquí lo vamos a dejar un poco. Y aquí vamos a lo que es... Aquí nosotros utilizamos a veces lo que es el pavo lino. ¿Ya? Ya. Aquí vamos a encostrar nosotros con lo que es la avena. La avena. Y la linaza, ¿ya? Atención, la avena. Para la gente que está en esta temporada con tos, le cuento que la avena le ayuda. Toma avena. En este caso, en la milanesa va también. Y lo que estamos poniendo, la linaza, ¿verdad? La linaza, ¿en qué más? Para la digestión. Nos ayuda muchísimo al aparato digestivo. Amiga, por favor. Hoy día la estrellita te lo ha llevado vos. Muy bien. ¡Ay, gracias! Gracias, gente. Ahí está. Bien, ahí está. Miren, ya. Ahí lo vamos a dejar. Ahora, que es muy fácil. A ver. Aquí ya lo hemos puesto lo que es sal, sal y sal. En la carne nada. Solamente vamos a enharinar. Ya. Por todo lado. Primero va la que podría ser, lo decía mi amigo, a voscapísimo Alexander, también harina de quinoa, que me parece muy buena. Por el huevo lo vamos a pasar y aquí tiene la chía. Exactamente. Y ahora, vamos a encostrar con lo que es la avena y la linaza. Ay, mi amigo está arrasando, como dice Taliano, ¿ves? Arrasando. Lalo, si tienes esta canción, te agradecería que me la pongo tan bonita. Está arrasando con esta receta. Fácil, muy simple. ¿Ya? Ahora, solamente. Oh, por Dios. Nada más. Mirá lo que haces, ¿no? Así facilísimo. Lo vamos a llevar a freír. ¿Qué pasa si no tienen lo que es aceite, un perol más o menos así de grande? Lo podemos llevar al horno. ¿Ya? No tenemos horno, ¿dónde lo podemos llevar? Igual al horno, por solamente 10 minutos, 5 por un lado y 5 por el otro. Y vamos a tener igual la misma cocción de la que tenemos aquí, lo que es papel absorbente. ¿Ya? Ya. Para quitar el adherente del aceite, ¿ya? Y ya depende al punto que ustedes quieran. Miren. Al punto de la carne, digamos, que nosotros queramos obtener. ¿Ya? Está una belleza, miren aquí. ¡Belleza! Y aquí, rápidamente, nosotros podemos utilizar lo que es una salsa blanca, una salsa roja. En este caso, estamos utilizando lo que es una salsa roja. Miren. Solamente extracto de tomate, un poco de albahaca, azúcar para quitar lo que es la acidez del tomate. Y encima. ¡Oh! Miren. Abundante. Claro que sí. Tremesa. Monumental. Vamos a poner. ¿Me alcanzas las demás? Te alcanzo. Pero todas son para mí, ¿no, ve? Porque si no, no te las voy a... No, la verdad es todo para el público, la gente que viene a compartir todos los días con nosotros en la Plaza Cabacho. ¡Epa! ¿Quién quiere milanesa? Todos. Parece que no quieren, no se escucha. ¿Quién quiere milanesa? Ahora sí. Ahora sí. Todos queremos milanesa. ¡Qué buen tema, Lalo!